Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de Miércoles. Esta vez estamos en la filantrópica italiana porque vamos a empezar a hablar de lo que es el proceso de inmigración en nuestro país con los cambios que ello conllevó. Además vamos a contar con la participación del coro Italia Bella, así que no te pierdas este especial de Historia de Miércoles. El primer censo en nuestro país fue en 1869. Este censo marca que la población total de la Argentina era de un poco más de 1.800.000 personas. De este número, 211.000 personas eran inmigrantes, provenientes en su mayoría de Italia, aunque también había en menor medida españoles, franceses, ingleses, suizos, alemanes y de otras nacionalidades. El asentamiento de este número importante de personas provenientes de otra nacionalidad y que traían otra cultura fue modificando lentamente todo lo que tiene que ver con la cultura propia de nuestro país. Según la información censal, de esos 211.000 habitantes extranjeros, el 40% aproximadamente se dedicaba a actividades del sector primario de la producción y vivían en áreas rurales. El 43% aproximadamente se dedicaban al sector terciario de la producción en nuestro país. Aunque el 67% del total de la población vivía en áreas rurales, ya se empezaba a vislumbrar el proceso de urbanización, teniendo en cuenta la influencia de estas personas llegadas desde Europa. Esto no se ve solo en la metrópolis, sino también en la fundación y asentamiento de diversos poblados que se ve principalmente en el área litoral de nuestro país, aunque también en Mendoza. La presencia de población extranjera plantea para las autoridades nacionales dos grandes problemas. En primer lugar, definir cuál era la situación legal y social de estos inmigrantes. Y por otro lado, definir cuál iba a ser la tenencia y la colonización de las tierras, que fue uno de los motivos principales por los que el gobierno nacional fomentó la inmigración. Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, en 1876, se dicta una ley que daría solución, al menos en parte, a esta cuestión. Y se considera inmigrante aquel que viajara en segunda clase y se dedicara a labrar la tierra. Para estas personas, el Estado Nacional ponía a disposición varios factores y varios elementos que serían de ayuda para el inmigrante recién llegado a nuestro país. Contemplaba la protección en cuanto al traslado, el alojamiento y la inserción en el territorio de Argentina. Durante esta etapa, los trabajadores, particularmente los trabajadores urbanos, decidieron organizarse en diferentes asociaciones mutuales o, también denominadas, organizaciones. Que se dividieron en dos clases, por nacionalidad y por profesión. Por otro lado, la educación fue un factor fundamental en el proceso de homogeneización, principalmente para estos hijos de inmigrantes, porque a través de la educación gratuita, laica y pública, lo que se buscaba era difundir cuestiones como el idioma, los símbolos patrios nacionales, la historia y la geografía de la Argentina. Sin embargo, los inmigrantes siguieron conservando sus propias tradiciones. Y esto lo vemos hasta el día de hoy. Por eso compartimos con todos ustedes esta participación del coro italiano que funciona en la filantrópica. ¡Gracias! 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 Bueno, Luis e Hilda son los directores del coro y a ellos les vamos a consultar por las vestimentas porque están muy lindos vestidos Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Con la ropa femenina? Como vos quieras, Luis Bueno, la ropa de las chicas es un estereotipo de lo que sería la ropa de las campesinas Si ustedes ven, tienen detalles de delantales con puntillas las cintas de colores Generalmente eso, cuando iban a trabajar al campo no llevaban eso Entonces se ha hecho un atavío así para presentarse en ocasiones como esta por los colores y los diseños son muy atractivos y muy vistosos Sí, es la típica pollera y chaleco para la mujer porque es lo que facilitaba en su tiempo el trabajo y no solo la usa la cultura italiana sino de todos los países europeos es un poco, si nosotros miramos otras culturas también tendrán un atavío semejante Algunos sitios dicen que las polleras de las mujeres tenían sus colores depende de si eran solteras, casadas y detalles así particulares como esa carterita, como algún delantal El delantal sí, la mayoría lo lleva también en todas las culturas también llevan el delantal porque Europa era contadina digamos, gente que trabajaba la tierra o que trabajaba siempre Entonces, estas son un poco las ideas que nosotros tomamos para nuestro coro Cuando éramos muchos más había gente que tenía hasta los trajes de algunas regiones que en algunas casas todavía están y son muy bonitos también de las regiones también son todos diferentes En cuanto a los varones nuestro coro aprovechó la tradición hay dos tradiciones una es la contadina o sea, la de la gente del campo y la otra la de la gente de ciudad Nuestros coreutas utilizan una vestimenta de gente que se llama burgisi o borghesi de la gente del borgo, de la ciudad o sea, es pantalón en vez de ser bombachón con medias a la rodilla es pantalón y es camisa y un chaleco que en italiano se dice gilet chaleco En cuanto a mi vestimenta que es distinta de otros esta es una vestimenta siciliana este traje es del siglo XIX y lo encontré en un diseño que me encantó y me hice ese traje este, bueno es un poco esta la idea Luis, ¿desde cuánto hace que ustedes están en el coro? ¿y cuál es la función del coro en la ciudad? Bueno, de la fecha del comienzo te va a hablar Hilda la función del coro era responder a un proyecto que fuimos elaborando junto con Hilda para tener un coro para la comunidad italiana que acá en Azul son muchos entonces empezamos a pensar cómo hacer para difundir y hacer conocer la cultura italiana a través de la lengua la música y el canto y fuimos convocando y recuerdo que la primera vez que reunimos a la gente éramos casi 100 personas el coro a través del tiempo se fue achicando por razones que unos se iban a otro lado la gente crecía teníamos chicos iban creciendo y bueno por ahí perdían el entusiasmo o se dedicaban a otra cosa así que el coro en nuestra hora está bastante reducido pero bueno hemos hecho una convocatoria y estamos haciendo una convocatoria para volver a reunir gente descendiente de italianos o no porque no es necesario tampoco para integrarlo saber el idioma se lo vamos transmitiendo a través de las canciones y en cuanto a la música bueno hay gente que son músicos saben música otros que no así que vamos haciendo toda una especie de escuela de canto del bel canto como se dice en Italia en cuanto a la fecha de inicio de nuestro coro fue el 24 de junio de 1998 así que tenemos 21 años de existencia este lo que hemos hecho ahora en este tiempo donde también tenemos que contar que nos ha fallecido un montón de gente del coro los italianos se volcaron masivamente cuando empezó el coro fue una cosa muy interesante y bueno hoy día ya somos poquitos entonces hemos hecho una nueva convocatoria como si fuera el primer momento entonces estamos invitando a la gente a que se acerquen a que lo piensen durante estas vacaciones y entonces puedan en marzo que iniciamos las tareas puedan incorporarse al coro que es una una muy buena tarea comunitaria solidaria y que es en realidad formar un grupo de amigos que hagan algo este precioso para la cultura y la lengua italiana Hilda ¿cuáles son los medios de comunicación que tiene la gente si quieren acercarse o consultar algo sobre el coro? si, si como no bueno el primer referente es la misma institución la sociedad italiana este que tiene un teléfono que es muy sencillo que es 424141 teléfono fijo donde siempre hay gente porque la oficina trabaja de mañana y de tarde de 9 a 12 y de 17 a 20 pueden consultar por lo menos las primeras etapas hay cosas que tendrán que hablar con los directores directamente y este nosotros también tenemos por ejemplo en casa pueden pueden comunicarse con nosotros también ese es un whatsapp 51 71 64 pueden comunicarse también para solicitar información la mayor duda que tiene la gente para integrar nuestro coro nosotros vamos viendo es nosotros lo vemos como una dificultad para muchos que quieren entrar es dice pero no sé italiano pero no sé cantar no se preocupen nosotros les enseñamos el italiano somos profesionales en el tema y además les enseñamos a cantarlo así que no hay ninguna cosa hay que entregarse tranquilamente a esta tarea que es desde ya bellísima y es un seguro de salud y de vida decimos siempre y de alegría porque se los notaba muy contentos a todos cantando cantar es un regocijo para el alma de uno del que lo suelta el canto pero es una alegría para el que lo recibe y eso a nosotros nos consta y nos hace realmente mucho bien por eso no queremos cerrar este coro queremos al contrario ampliarlo cuáles son las canciones que escuchamos a este momento ahora nos van a regalar un poquito más de lo que hacen pero hasta ahora ¿qué estuvimos escuchando Luis? bueno comenzamos con Italia que es en realidad es un himno que describe a Italia no solamente geográficamente sino con todas sus bellezas y un lugar de encanto como para enamorarse y el que tiene la suerte de poder visitarla volver porque ahí están las raíces de todo este trabajo que hacemos ¿no? que es lo que sustenta el trabajo nuestro la primera canción fue Calabricela que pinta un personaje de Calabria una chica de Calabria a la cual se la llena de piropos se le dice que es una una florcita de amor después continuamos con una canción siciliana Shuri Shuri que quiere decir flores flores habla de de la belleza de las flores y de la relación entre una pareja que no siempre aparentemente se llevaba muy bien entonces el estribillo dice lamuri camidasti tilutorno el amor que me diste te lo devuelvo así que hay un pequeño conflicto bien ¿con qué continuamos? hasta ahora hemos hecho esas canciones y hay algunas canciones que son dialectales algunas se entienden casi todo y otras está un poco más oscuro el significado porque son canciones dialectales por ejemplo esta última Shuri Shuri es el dialecto siciliano en el cual también cantamos nosotros nos animamos a todos los dialectos también es un esfuerzo mayor pero bueno así ahí está el gusto justamente bueno y por ahí alguno de los coreutas se anima a decir por qué tendría que unirse la gente a este coro italiano que cantan tan lindo alguno quiere tomar la palabra si en realidad es una salida para las tardes de los lunes y de los miércoles ya es como una especie de compromiso que uno se toma para venir a cantar y la pasamos bien en resumidas cuentas es eso venimos cantamos la pasamos bien charlamos es una reunión de amigos o sea no es solamente cantarla traspasamos bomba acá y aprendemos algo yo cuando vine tampoco sabía nada de italiano nada y bueno Luis me corrige bastante pero bueno la voy pegando de cuando en cuando y espero que el año que viene nos juntemos y seamos muchos más porque el problema que tenemos es que somos poquitos entonces claro hay canciones que necesitan de coro yo por ejemplo quedé solo como bajo y solo como bajo yo necesito dos o tres por lo menos cantando algunos temas que el bajo se realza se destaca pero solo no necesitaría dos o tres más y se murió el compañero que tenía yo que era pane con el cual nos llevaba muy bien y cantando y bueno se murió tuvimos que y me he quedado solo el año que viene espero tener dos o tres compañeros más bueno así que la invitación para formar parte del coro queda hecha nosotros ahora nos vamos a trasladar un poquito porque nos van a regalar dos canciones más y después nos van a contar de dónde vienen estas canciones así también los podemos contextualizar un poquito así que vamos para allá parece mío que estáis sub la colina dispeso como un pecho adormentado la noia en la venta reñada sobre la salomanzilla parece mío tiracho el mato pía que estáis que estáis que estáis que estáis durante la vida quien lo sabe se lo farà todo todo por que nada Jesús que estáis que estáis mielo con Quasi tutti via E gli altri partiranno dopo me Peccato perché stavo bene No lo cuore che sarà Ma tutto passa e tutto se ne va Che sarà, che sarà, che sarà Che sarà, che sarà della mia vita Chi lo sa So far tutto, forse niente Da domani si vedrà Che sarà, sarà quel che sarà Amore mio ti bacio sulla bocca Che fu la fonte del mio vivo Amore Ti do il appuntamento Dove quando non lo so Ma so soltanto che ritornerò Che sarà, che sarà, che sarà Che sarà, che sarà della mia vita Che sonerò Esta canción que es hará responde a una necesidad que hubo en un tiempo en Italia y el autor la registró de irse de Italia, emigrar porque faltaba trabajo para poder vivir de una forma digna Entonces esta canción habla del pueblito el paese para los italianos es el pueblito, la ciudad Entonces la ve desde lejos y sueña con un día poder volver para encontrar a los amigos, a la amada a las calles, a todo ese ámbito que se encuentra en el corazón de toda aquella persona que emigra Bien, la canción napolitana es una de las más emblemáticas de Italia Entonces el Corro Italia Bella tiene algunas cuantas canciones napolitanas Esta nos parece que es la más emblemática y es O Sole Mío Es un enamorado que está relacionando el sol que se ve con todo su esplendor con la casa de la amada con la amada que más que el sol, tan igual, tan bello como el sol que se ve en una mañana soleada es el amor y es la figura de su amada cuando se asoma a la ventana Es el sol que se encuentra en la frente de la persona querida O Sole Mío Que bella cosa Una mañana de la amada over La mañana de la luz Pell'aria fresca, pareggia una fiesta, Che bella cosa, una jornada esole. Pell'aria fresca, pareggia una jornada, Che bella cosa, una jornada esole. Pell'aria fresca, pareggia una jornada, Che bella cosa, una jornada esole. Pell'aria fresca, pareggia una jornada, Che bella cosa, una jornada esole. Che bella cosa, una jornada, Che bella cosa, una jornada esole. Sotto a finestra, toia, resteria, Che bella cosa, una jornada esole. Che bella cosa, una jornada esole. Domenico Moduño, uno de los más emblemáticos autores, compositores de la lengua italiana. Ha estado muchas veces en nuestro país, por los años 50, 60, lo pudimos ver. Y él ha creado esta canción que se llama Volare. Y es una fantasía. La persona sueña y está soñando que se pinta las manos y la cara de azul. Y entonces un viento viene, lo levanta y lo hace andar por los aires, volando, como un ave. Y entonces él se asombra, se asombra de lo lindo que es estar acá arriba volando. Pero hay un amor en la tierra, en una persona a la cual ama. Y entonces la canción es una comparación entre lo lindo que es estar allá arriba, en el azul del cielo, en el blue, dipinto de blue, pintado de azul. Esa comparación la hace con lo bello que es estar, no allá arriba, sino acá en la tierra pisando firme, al lado de su amada. Y obviamente qué está eligiendo por esto último. Estar al lado de su amada con te. Termina la canción de esa manera, contigo. Volare, Domenico Modugui. Domenico Modugui FOCUS Formola Domenico Modugui He comenzado a volar en el cielo infinito, volar, oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ancora qui in su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me, volare, oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, Quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare i miei occhi con i pelli, Che sono blu come un cielo trapunto di stelle, volare, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!